bueno que dice que dice del presidente del salvador bueno mire según estoy viendo el presidente de salvador quiere estar cerca de él para darle la mano y un abrazo hombres como eso no es mirado honrado y te pierde los testículos en el puesto como un taro ningún presidente lo que ha entrado en el salvador ha hecho lo que está haciendo Nayin Bukele imagine que hasta el sueldo de él lo da en obra yo quisiera estar cerca al lado de ese hombre para darle un abrazo y no teco porque está poniendo la justicia como se debe mire todos los maleros a dónde los tiene arrinconados la mayoría los tiene encarcelados y los que no han podido agarrar están agarrando por aquí de Honduras aquí están zampados de Honduras aquí están metidos pero lo que me gusta es ese hombre que no les tiene miedo y como en una expresión que habla él yo no ando guardaespaldas porque está haciendo las cosas correctas no las está haciendo fuera de la ley las está haciendo como dice la escritura allá en el libro del proverbio capítulo 11 verso 21 dice tarde o temprano el malo tiene que ser castigado y Dios ha puesto este hombre en el salvador para que limpie y al mismo tiempo ponga el tren de aseo eso es lo que está haciendo Nayin Bukele poniendo el tren de aseo en todos los rincones del salvador y mi respeto para Nayin Nayin Bukele Nayin mi respeto para ti de esos hombres quisiéramos tener aquí en Honduras pero aquí lo que hay es atajo de maricones a atajo de prostitutos que van a sentarse a casas presidenciales a decir que son mandatarios y son basura estos perros son delincuentes estos chanchos necesitamos un hombre aquí en Honduras como Nayin Bukele que tiene los testículos en el puesto a mi alma lava yo va José Milton Romero saludos desde Choluteca cuando viene a predicar pues invítenme yo lo estoy que me invitan para bien cómo está la relación con Giovanni Tisado saludos desde Ecuador Giovanni Tisado está más torcido que un viril del pato está más torcido que el viril del chancho está cabal anda de taxista aquí está en tocoa de taxista ya quedó el varón cheque sin palabras porque un hombre miedoso no sirve para nada mejor que se quede en la casa allá buscando qué hacer con su mujer en el hogar dice me gustan las predicas del apóstol qué opina de Salvador Narrala yo no me meto una gente vendible hombre es vendible cuando él ganó las elecciones él sabe bien que la ganó pero los gringos lo mandaron a llamar a mí que no me tape los ojos de Salvador Narrala le dieron torta por abajo allá fue a aliarse con los gobernantes en Estados Unidos los platearon bien plateado y aquí lo que está haciendo es revolviendo el agua para que la gente se alborote y siga a tomar la carretera no papá yo los delincuentes los conozco con sabiduría de arriba estos son los alborotadores para que otros se maten bendito es Dios dice Juan Álvaro Apóstol tengo una pregunta porque en Isaías 45 Jehová le llama a Ciro su ungido si era un rey pagano se necesita más tiempo para darle más explicación vamos a darle a punto descansar